Música No sabes las cosas lindas que me haces sentir No sabes cuanto quisiera estar a tu lado Una vez soñé que existías y al fin te encontré Nunca te busqué pero siempre te estuve esperando Aunque te conozco apenas yo sé que eres buena Y es que tienes linda el alma y un buen corazón Eres sin lugar a dudas la mujer perfecta Eres como la guitarra para mi canción Y no preguntes cómo, no preguntes cuándo me sucedió Es que no tengo palabras como puedo explicarte la situación La verdad no lo sé La verdad no lo sé Y si crees que estoy loco te comparto la idea Estoy loco por ti Quisiera que estuvieras también loquita por mí Música Quiero tomarte la mano caminar contigo Sabes tengo tantas ganas de hacerte feliz Quiero escuchar que alguien me diga te amo Pero más me gustaría que fueras tú Y no preguntes cómo, no preguntes cuándo me sucedió Es que no tengo palabras como puedo explicarte la situación La verdad no lo sé Y si crees que estoy loco te comparto la idea Estoy loco por ti Quisiera que estuvieras también loquita por mí Quisiera que estuvieras también loquita por mí ¡Wepa! ¡Máblale mi negra! Música 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 Música